Tía, tengo que marchar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que tengo que expresar un recado. Pues aguarda aquí. Vale, vámonos a media hora. Adiós. 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 Coñer un colín blanco, por favor. Copiadas preguntas. Un, que me pasa a mi toalego, os explicado. Dos, define alienación. Tres, a vida de Platón, completa. Catro, argumentados científicos. Oito de marzo, mujeres en polga. Oito de marzo, mujeres en polga. Oito de marzo. Oito de marzo, mujeres en polga. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Fumos a tomar algo otro día. Dicenme que estaba bastante bien. Hacía bastante tiempo que no me había. La verdad es que quedamos para parar. Pasamoslo muy bien. ¿Qué bueno? Sí. ¿Y el trabajo que me escuchas otro día? ¿Qué? Bueno, pues en principio padezco coñelo, porque preciso cartos canto antes. ¿Y las condiciones de trabajo? Bueno, páganme 500 euros. Tería que trabajar 8 horas, pero en verdad teño que quedarme hasta que peche. Buf, es que yo no lo coñería, ¿verdad? Eso, porque a mí no me parece nada mal, la verdad. A ver, yo prefiero no engañar cartos por un tiempo que trabajar en estas condiciones. No, 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 no. Irene, ¿qué haces aquí? Dicenme que me esperas ahora. Bien, debo estar. Si todo está aquí no me voy a dejar de beber. Ah, mejor. ¿No es lo que tú crees? Sí. Sí, tío, tís. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias!